Lo escribí y mi hija María Clara, mi yerno, me hizo la copia, letra grande. Señor Presidente de la Junta Departamental de Montevideo, señor Nicolás Laza, señoras y señores ediles, hace unos catorce años que vine por primera vez y entré a este lugar a la Junta Departamental de Montevideo. Era entonces mi último año de trabajo como actor en la Comedia Nacional. Fue el momento en que también mi esposa y mi sevilla se enfermó de gravedad. Necesitaba el aporte de la comedia dada la urgencia del momento. Solo se me podía renovar un año más en caso que la Junta lo aprobara. Nuestra familia contó con la aprobación total del cuerpo de diles. En aquella difícil situación y en una entrevista con un Edith del Partido Colorado, nunca me voy a estar por ahí. Entra a su despacho, me saluda con gran efusión y me cuenta que al enterarse su padre de nuestra entrevista, el padre me envía saludos y le dice, ¡Uh! Es el comunista de toda la vida, pero buena gente. Y a mí siempre me hizo una enorme gracia, me hizo reír mucho eso de buena gente. Los años han pasado y ahora en la Junta Departamental que me convoca para ser oficial el hecho de que soy buena gente. La biología, como decía Tabaré Vázquez, le gustaba mucho usar ese término, puso en mi vida dos maravillosos nietos, uno de ellos está acá, el otro está en el liceo. La biología me ha permitido, y aún lo hace, que continúe exponiendo conductas humanas sobre el escenario. Gracias a la queridísima Presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, Gabriela Iribarren. Gracias por estar aquí, Juan Castillo, al Senador Oscar Andrade. Y agradecer a la señora Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon, por su presencia en mi espectáculo de despedida al teatro. Pero, era esto y mi hija me dijo, ya está, papá, no sigas. Y le digo, pero quiero decir algo, porque es un hecho que nos conmovió a todo el país. Un edil, que se llamó Mariano Arana. Un día iba yo caminando por Ciudad Vieja, y alguien me tomó el brazo así, miro, y era Mariano, y le digo, ¿qué haces? Voy para la Junta, ¿ves? Estaba trabajando como edil. Mariano fue el intendente de todos los actores de este país. De todos. Empujó para que se reabriera el galpón. Siempre estaba, en todos los estrenos, siempre venía una voz de los compañeros actores o actrices que se estaban saliendo. Me decía, está Mariano ahí. Él estaba, si le hubiese gustado o no, él estaba con una gran sonrisa esperándonos a la salida. Él era realmente feliz por el hecho de que se había estrenado la obra. Él festejaba la idea de que los teatros hubiéramos estrenado. Seguramente le hubiera gustado más una obra que otra. Y este cuento, que no lo escribí, no me quiero olvidar. Y Mice y yo tuvimos varias veces la invitación y allá fuimos de ir a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ahí le dieron una vez un premio como mejor actriz extranjera. Y fuimos. Y nos dijeron que después de la función había un matrimonio de arquitectos de Santa Cruz, que nos invitaban a cenar, que querían ir a comer después de una función. Todos los actores lo saben. Es una especie, uno sale como una especie de tiburón. A veces sí, los periodistas nos preguntan, ¿y usted qué siente cuando termina de hacer la muerte del viajante? ¿Ganas de comer? Es un invento eso de que uno queda deprimido. Son otras cosas que a uno lo pueden deprimir, pueden tristecer. Uno termina con ganas de... Y bueno, fuimos a cenar con estos dos arquitectos que habían estudiado acá, no estoy bien. Y su maestro había sido María Norano. Y cuando ocurre el golpe de estado, a los dos o tres días lo llamaron por teléfono para decirle, maestro, ven hacia Santa Cruz de la Sierra, que no le va a faltar trabajo. Y en aquellos años, María Norano le dijo, no, en ningún momento y menos en estos momentos. Y se fue, María Norano. Ese hombre entrañable que todo Montevideo repletó el atrio de la intendencia para despedirlo. Y él era así, esa pasión. Un día... Ya terminó acá, María. Un día... Nosotros vivimos el 25 de mayo en la cuadra de la comisaría, entre Pérez Castellano y Manciel. Y yo andaba por ahí, y lo encuentro, y había pintado la comisaría con un azul, Francia, que era terrible, realmente. Era... Queda lindo a ti. Entonces, Mariano iba hablando conmigo, así, del plazo, y de pronto se detiene y dice, ¿qué pintó eso? Y yo le digo, Mariano, no sé, le digo, Mariano, el comisario ha dado la orden. Entonces, no, no puede ser, no puede ser. Vení, vamos, porque yo les voy a decir. ¿Qué les vas a decir? Fue, pidió que viniera el comisario. Llegó la señora, ¿cómo está? Y le dijo, miren, está bien que hay que pintar, y el edificio, y la bandera, pero este azul a todo un edificio le queda muy mal. Yo le pido, por favor, que... Y está muy despistada, apenas celeste, como... El suéter que tenés puesto, un poco más claro todavía. Y Mariano era eso, ¿no? Un momento de memoria. Él escribió muchas cosas maravillosas. Hay una que es a los que vendrán después de nosotros. Y termina diciendo, nosotros quisimos preparar el camino para la bondad. Y no supimos ser bondadosos. Pero ustedes, que saldrán del párrago, de las dificultades en las que nosotros estuvimos, les pedimos, cuando nos recuerden, sean indulgentes. Eso les desea. Muchas gracias.